Metronic trae a Chile efectiva tecnología para el manejo de diabetes tipo 1. De acuerdo a cifras de la Federación Internacional de Diabetes, FID, el 9,5% de la población chilena padece de diabetes y se estima que los casos en el país crecerán a 12,7% para 2035. A nivel mundial, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que la incidencia de la diabetes tipo 1 tiene en promedio un incremento anual del 3%. Y que anualmente 79.000 niños menores de 15 años son diagnosticados. Noticias relacionadas Innovación tecnológica y análisis de la Agenda de Salud en Expo Hospital 2014 Chile se posiciona como mercado atractivo para pacientes extranjeros. Clínica Dávila incorpora cirugía ambulatoria para tumores cerebrales. Estos pacientes que se caracterizan por la inhabilidad del páncreas de producir insulina, tendrán desde julio una manera de alcanzar un buen control de la glucemia, nivel de azúcar en la sangre, al mismo tiempo de contar con una tecnología que adopte un funcionamiento similar al que hace el páncreas en la administración de insulina, por medio del uso del paradigma B o de Metronic. Es un gran avance tecnológico al servicio de mis pacientes. Una infusora de insulina que ofrece la posibilidad de monitorización continua de glucosa 24 horas al día con actualización de las lecturas cada 5 minutos, indicándonos en qué nivel se encuentra su glucemia, señala la doctora Francisca Paz Riera, coordinadora del programa GES Diabetes Infantil Red Salud UC. La compañía estadounidense de tecnología médica comercializará a partir del mes entrante y en forma directa, una línea de productos para el manejo de...